Hola, hola, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una variante de ritmo. Vamos a hacer un bolerito. Este bolero es muy conocido. Se titula Historia de un amor. Vamos a ver cómo nos sale y cómo nos va. En otro momento empezamos. Hola, hola, queridos amigos. Ahora voy a presentar a ti esta canción muy popular y muy sentimental. Esta canción se llama Historia de un amor. Ya sé, ustedes saben esta canción. Ahora vamos a ver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándola después. ¡Ay, qué noche tan oscura! Sin tu amor no viviré. Y así, boleritos del corazón para ti. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. ¡Ay, qué noche tan oscura! ... Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Gracias para ti y para todos ustedes